Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco www.canalvealo.tv y amigos de la política del Risaralda de Juan Carvajal Primer dardo Oiga, es increíble Esto no me lo va a creer mi mamá En el Consejo Municipal de Dos Quebradas cuando va a haber una presentación en Powerpoint resulta que bajan un telón Adivine que pasa Toda la mesa directiva y la secretaria se desaparecen Mejor dicho, pueden poner a hacer cositas ahí y no se da cuenta que no hay derecho Ole, concejales, póngale inteligencia a las cosas Es increíble Nada, muchachos, nada de eso Eso hay que hacerlo Pongan el telón, eso ya desaparece Por Dios, en pleno siglo XXI, no sean retrógradas Pongan un video BIM a la izquierda y a la derecha y un televisor para los asistentes y chao Oiga, pero no sean de siglo XVII y pongan la inteligencia En el Consejo de Dos Quebradas, uno pasa y pasa y encuentra unas cosas que ni en la escuelita por allá de San Bernardo del Viento ¡Qué tristeza! Segundo Dardo ¡Ey! Vaya a Diagnostic Centro Unas promociones espectaculares Descuentos Somos fieles y leales a los pereiranos Diagnostic Centro Allá está Dariva Costa Muy bien Miguel Ángel Rave Oiga Se está moviendo como pez en el agua Definitivamente Hacer oposición Si es mejor Le está yendo Como a los reyes Secretaría de Salud Con el doctor Ricardo Mantilla Todo bien Todo bien como el pibe Abrazos vienen Abrazos van Con la primera dama Con el alcalde Oiga Están de amiguis De amiguis Felicitaciones por Miguel Rave Porque lo merece Es un camellador Un titán Un gladiador Ese es un guerrero azul Es un cid campeador Del municipio de Dos Quebradas ¡Qué bien Miguel! Siga así Que va muy bien Tercer Dardo Fueron las fuerzas militares A la asamblea departamental Este martes Bueno No fue color de rosa Le cantaron la tabla al coronel Fue el personero de Belén de Umbría Y mostraron todo Al final El coronel llegó y ¡Prim! Sacó un papelito Y les dijo La ley es esta Nosotros no hacemos batidas ilegales Las compelaciones Son autorizadas La ley es la ley Eso sí Lo retenemos Un momentico no más Mientras verificamos en el sistema Si el pelado Es remiso Si es remiso Ahí sí existe la compelación Es decir Lo retienen Y si es remiso Chao Lín Pingüín O pague O si no vaya De Palmonte Acá Para que caigan como marranitos Como no nos importa el pueblo Ven Bendito sea Dios Queda claro Que van a ayudar en la asamblea Bueno Era para ayudar a la asamblea Ahora para ayudar al pueblo No Van a ayudar al pueblo Van a ayudar a los más necesitados Porque la verdad Hay unos que no tienen con que pagar Dos millones de pesos Pongan la inteligencia Las fuerzas militares Entonces se comprometen De cambiar este cuento Pero eso sí Siguen las batidas Porque siguen Cuarto dardo Las damas del consejo Cristina López Así de sencillo Así de claro Ella va a seguir su camino Su ruta El camino del éxito Pero no es el de la 16 No El camino del triunfo Qué bien Cristina Porque ella dice Y expresa Que ha hecho un buen trabajo Como coadministradora Ella es del partido conservador ¿Cierto? Sí Cristina López Llegó por su autonomía Llegó por su trabajo Llegó por su estructura política No recibió Ni dádivas Ni nada de nadie Como dicen por ahí Que Ey Esa es la candidata de Chucho Ah ah Ey La candidata de José No Cristina López Es Cristina López Y le apunta de nuevo Al consejo de Pereira Qué bien Las damas que se quieren ratificar En la 22 con 6 Quinto dardo Se inscribió Señeis y Messie Bueno Se inscribió Víctor Manuel Tamayo Vargas Un gentío de padre y señor mío Oleg Y un dato curioso Muchos se fueron para la registraduría La 42 Y no Eran la 38 Que es la departamental Bueno Todos se equivocaron Y todos nos equivocamos La verdad Qué bueno por el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas Porque Así esté al lado de allá Como diría el amigo mío Tiene adeptos del partido liberal Tiene seguidores de los godos Tiene seguidores de los conservadores Porque hay godos y conservadores Falsete y no falsetes Y van a estar a Qué bien Esa marea Sigue creciendo Yo no estoy con Víctor Manuel Señores del partido conservador Hablo De la noticia de hoy Y la noticia es que se inscribió Y la noticia es que Fue ex gobernador Y la noticia es que Es un buen nombre Y la noticia es que Es un muy buen candidato Duélale a quien le duela Va Rumbo Al tercer piso En el blanco Al Ministerio del Interior Al Ministerio de Turismo La Secretaría de Desarrollo Social Y Político Alexander Granados En el blanco Harold Alzate Qué bien El pasado viernes Hice una actividad Bonita Linda En la Plaza de Bolívar Con los indígenas 27 de afuera 26 de adentro Culturas Mostrando su arte Su talento Y Harold Alzate ahí 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 Trinando Defendiéndose Contra viento y marea Y cumpliéndole a todos Lo mismo que el Secretario de Desarrollo Alexander Granados En el blanco entonces Todos ellos Que le cumplieron A los indígenas Y a la cultura Por fuera del blanco Ey Váyase ya Promociones espectaculares En el Centro de Diagnóstico Automotor Ahí está el gerente Darío Acosta Aproveche Somos leales y fieles A los pereiranos Diagnóstico Centro S.A. En la Avenida Sur Ay Dios Bueno Se graduó como conservador Escarapela de Godo Caminando mañana tarde y noche Y subiendo escalas Al tercer piso Del Palacio Municipal Los fines de semana A los sábados A las nueve de la mañana Era el primero en llegar A la misa de Carlos Enrique Soto Siendo Godo y conservador Ah Que bonito Doctor Álvaro Escobar Usted es el candidato a Arcoiris Ve yo no sabía Llega donde más se acomoda Y resulta que el personaje este Adivine con quién se tomó una foto Con Luis Enrique Arango Conclusión Como que está en todas partes Como la voz amiga Mejor dicho Este es el candidato semáforo Cambia de colores Espero Que no vaya a cambiar de puestos Y espero Que no cambie Curul Por apoyar a otro Que no es de su partido Alvarito Alvarito Te pillaron Bueno Usted se tomó la foto Por algo será El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Estos concejales Que tenemos nosotros Obviamente No todos Pero este es un personaje De Tracamandaca La gobernación Con resultados Dio apertura oficial A las obras de adecuación Estabilización Y drenaje Sobre la vía Pereira Alcalá En donde se realizan Inversiones por 5 mil millones de pesos Ya se inició La recuperación De la vía La Marina Santuario Con una inversión De 2 mil millones de pesos En total Son 398 kilómetros De vías terciarias Mejoradas Dichas vías Se han recuperado Con maquinaria propia De la gobernación De Rizaralda Para el beneficio Del departamento Mejores vías Mejores vidas Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán